Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él no le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá como el sueño dormida Y la Alfonsina vestida de mar